Así, así, así Siete lunas Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte se muerta en la brisa Así se sedienta pa' por la rimera Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte se muerta en la brisa Así se sedienta pa' por la ribera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Los amaneamos Hombres andas solas con su río amigo Cuando más te gusta una pena negra No te haré explicarle de tus amoríos Y el sonido llanto te ruega que vuelvas Se sienten las velas en el rocherí Suenan los tambores, ritmos de los vivos Y en rueda formada con el griterío Así se te llaman Te bailas con ellos Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Cintra, cintura, 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 cintura Y en rueda coração Uno, dos, tres, cuatro ¡Como! Llevo de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Pero en tus ojos están iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Rosa de mi amorcito Llevo de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Pero en tus ojos están iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Uno, dos, tres Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falsa aquel amor Yo que te atoraba No es que me imaginaba El engaño y tu traición Solo no te fuiste Pero no dijiste Que era falsa aquel amor Yo que te atoraba No es que me imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura Marquitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Marquitada, marquitada Eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Música 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 Carante mi amorcita Siempre lo vas Música Siempre te atoraba Siempre te atoraba Porque imaginaba El engaño y tu amor Música Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Música Siempre te atoraba Porque imaginaba El engaño y tu amor Música Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura Marquitada eres tú Flor de un día Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Marquitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Música Para ti mi amorcita Siete lunas Música 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 Epa, 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 epa Amorcito Siete Lunas Música Música Ay, ay, ay Eso, 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 eso Música Contra la copia mi amorcito Música Música Te di bailar Descalza en la arena Sentir calor De tu temor en pena No puedo más Con mis sentimientos Yo quiero amarte A cada momento Con tu pelo al viento Estás Descalza en la arena Danza a la sol hacia el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento Estás Descalza en la arena Danza a la sol hacia el mar Y tu piel morena Eso, eso, eso Ritmo Con mucho amor Con mucho amor Así Así Llegado Huepa, huepa, huepa De la sol hacia el mar 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 Te quedé entre No puedo más No puedo más Con mis sentimientos Yo quiero amarte A cada momento Con tu pelo al viento Estás Descalza en la arena Danza a la sol hacia el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento Estás Descalza en la arena Danza a la sol hacia el mar Y tu piel morena Bésame Abrázame Múlveme 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 Yo en mi vida enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir sin ti Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí No puedo vivir sin ti ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay mujer! Compañero que tú es medio ¿Qué será de mi vida si no estás? Ven a mí, a mi lado a sentir el calor El tesoro y la brilla del mar Solo tú te darás con mi amor Al final, solo tú Nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer El tiempo ya marcó Pero no, no me crecerá jamás ¿Qué será de mi vida si no estás? Ven a mí, a mi lado a sentir el calor El tesoro y la brilla del mar Solo tú te darás con mi amor Al final, solo tú Nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer El tiempo ya marcó Pero no, no me crecerá jamás ¡Vamos! 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 Oye Escúchame Amorcito Repao Lugo con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando quería hacer el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería hacer el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Amorcito Repao Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que es sufrir, para tener tu querer Cuando quería hacer el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería hacer el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Gracias por ver el video.